Algunas personas no querían ver este video, no les interesaba, pero había una gran mayoría que sí les interesaba y sí lo querían ver. Entonces, si tú eres una de las personas que igual no les interesaba, no te preocupes, no veas este video. Nos vemos en un par de días con un nuevo video que sé que te va a encantar. Pero bueno, la verdad es que sí quería tocar este tema al final del día, porque creo que es un excelente pretexto para que hablemos sobre lo que pasa cuando... con ese tipo como de situaciones. Porque sí es cierto, esta vez lo de Quilladamente y Just Top pasó en una gran escala en plataformas muy grandes, pero estoy muy 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 segura de que muchos de ustedes han vivido algo muy parecido y han tratado con ese tipo de comentarios en menor escala y en sus círculos más pequeños. Así es que a veces me gusta agarrar ciertos contenidos en línea, analizarlos, entenderlos y darles una mirada body positive, hacer como una especie de respuesta desde el amor propio y el body positive para darles más herramientas a ustedes para enfrentar su día a día. En esta ocasión vamos a hablar un poquito de la controversia que ocurrió entre Just Top y Quilladamente a principios de mes, me parece. Y para analizar concretamente tomaré la historia de Instagram de Just Top y el tweet que publicó. Y quiero hacer una aclaración breve. No soy fan de ninguna de las dos creadoras, no soy seguidora de ninguna de las dos creadoras y no soy experta de contenido de ninguna de las dos creadoras. Es decir, solo he visto la cosa muy por encimita y eso hay que tomarlo en cuenta cuando escuchen mis palabras. Pero la verdad es que he escuchado muchísimo de Just Top porque ha estado involucrada en muchísimas controversias en los últimos años y también he escuchado muchísimo de Quilladamente porque compartimos el gremio, somos en esta cuestión como curvy, body positive, entonces como que sí he escuchado mucho de ella. Antes de comenzar el video siempre les digo esto, pero esta vez quiero que en verdad me escuchen porque a veces siento que no me escuchan. Número uno, no odio a Just Top para nada, de verdad de todo corazón. Creo que para que odiar a una persona te tiene que importar mucho y de todo corazón lo que ella hace o no hace en línea a mí no me puede, no me pasa nada. Este video no es para insultarla a ella ni insultar a nadie que la siga ni insultar a ninguno de sus fans. No quiero insultar a nadie, solo estamos haciendo un pequeño análisis. Siempre me gusta decir esto, pero en el internet hay espacio para todas las personas. Hay espacio para personas como ella y espacio para personas como yo. Podemos compartir en internet, no pasa nada. Y por último, pero no menos importante, no concuerdo con sus opiniones, pero eso no hace que no la respete ni a ella ni a su contenido. La respeto profundamente a ella y a su contenido, entonces vamos a darle. Ok, aquí está la cosa. Sigo a MAURG1. La verdad es que en cuestiones prácticas lo sigo para mantenerme al tanto de la farándula youtubera en español. La realidad es que casi nunca veo sus videos. Lo único que hago es como que leo los titulares y veo las fotitos y con eso como que me voy dando una idea. Claro que he visto videos de youtubers que me interesa seguir lo que está pasando y de escándalos que me interesan seguir, pero en general no es como que vea todos sus videos y sea super fan. Más bien es como mi... la forma en la que me mantengo relativamente conectada con lo que está pasando con los youtubers en español. Aparte, la neta es que lo tengo que seguir porque muchísima gente me ha dicho que me parezco un chingo a MAU, sobre todo cuando traigo mis lentes. Entonces, obviamente, tenía que seguir a mi gemela. Como ya les dije, no veo mucho sus videos, pero esta vez me llamó mucho la atención porque era el pleito entre Joss y Quilladamente. Yo hasta ese momento la verdad es que estaba cero informada, no tenía ningún conocimiento, pero nunca había visto a Quilladamente una chica gordita, body positive, en un canal tan mainstream como el canal de MAURG1. Entonces como que me emocioné y dije que cool, que chido, digo que mal plan que es en una controversia, pero que chido que una curvy llegó a MAURG1 y que está hablando del tema y lo está cubriendo. Esto se me hace cool. Así es como me enteré del chisme y al mismo tiempo me empezaron a llover, llover, mensajes de gente diciendo que querían que yo diera mi opinión al respecto, lo cual puedo entender muy bien porque hago este tipo de videos. La realidad es que Joss no es ninguna nueva en el canal de MAU. Ha estado en decenas de controversias y ha aparecido en decenas de videos en su canal. Y la verdad es que muchas de esas controversias ha sido por atacar a colegas o a amigas. ¡Qué buena tos me pegó! Pero bueno, si quieren tener un poquito más como de contexto de Joss Top y esta cuestión de amor propio y body positive y cómo maneja todo este discurso, Leo Corro hizo un muy muy buen video también analizando el discurso de Joss Top, pero que hizo sobre un video de amor propio que ya lo hizo algunos meses, no es nuevo el video, pero funciona muy bien como para entender la mirada que tiene Joss sobre el amor propio, la autoestima, el body positive. Entonces si lo quieren ir a ver les voy a dejar el link en la cajita de descripción. La verdad es que yo no lo pude haber dicho mejor. Leo Corro, quedó muy bueno su video. Aquí les voy a hablar muy de neta y tal vez es algo que no quieren escuchar. Pero yo cuando me enteré de lo que pasó y me enteré de la controversia y todo eso, yo no le di mucha importancia. La verdad es que yo no vi cuál era el gran revuelo. ¿Por qué? Porque creadoras como que ya la mente y como yo recibimos todos los días, recibimos a diario este tipo de mensajes. Entonces cuando lo vi la neta es que no me llamó la atención porque era un mensaje más de esos que recibimos todos los días. Creo que la gran diferencia en este asunto es que Joss no es una persona normal en el sentido en el que tiene una gran cantidad de followers que son capaces de acosar y de mandar odio a otra persona muy muy fuerte y esto le puede afectar a la otra persona. Ahora, creo yo que aquí ya la mente no ha hablado nada de cómo le afectó ni nada por el estilo. Creo yo, no estoy enterada. Pero eso no quiere decir que no haya sido como difícil vivir eso. Pero bueno, vamos a comenzar con la primera publicación que hizo que fue en sus historias de Instagram. ¿Dónde guardé esa captura? ¿Dónde guardé esa captura? Ya la encontré. Abrí mi Instagram y esto es lo primero que me salió. Esta es la línea delgada donde no solo hay un desperdicio de comida sino un mensaje trastornado del amor propio. Niñas, no se confundan. Esto no es quererse. Va a sonar muy cagado pero lo que más me causa conflicto es esta cuestión de abrió su Instagram y lo primero que le salió fue esta foto. A ver, igual yo no entiendo muy bien cómo funciona Instagram, pero estoy bastante segura que tenías que, número uno, o estar siguiendo aquí llanamente, o número dos, seguir un hashtag que ella utilizó para que te saliera en tu Instagram. No fue así como que ¡puf! de la nada. Fue porque la seguías a ella o porque seguías algún hashtag que ella utiliza, y la mayoría de los hashtags que ella utiliza, por lo que puedo ver, solo tienen que ver con el amor propio, con el body positive y con las chicas curvy. El algoritmo de Instagram te arroja cosas que sabe que te van a interesar. Entonces vamos quitándole este tinte de, oh por Dios, estoy ahogada en este contenido, y por todas partes lo veo, y el internet está plagado de esto. Porque no es cierto. Te tiene que gustar este tipo de contenido, o mínimo lo tienes que estar siguiendo para que te aparezca. Si te gustan los coches y estás constantemente buscando y viendo cosas de coches, Instagram te arrojará publicaciones sobre coches. Ok, en cuanto al mensaje trastornado, la verdad es que yo no veo ninguno. Y esto no es porque estoy queriendo defender a nadie ni nada, de verdad no veo ninguno. La captura de pantalla que llaman te pone cuando me estoy bañando y entran sin tocar la puerta. Yo lo tomo eso como un chiste. No dijo nada tipo de que solo comas pizza, o vive una vida sedentaria, o engordar es hermoso, o nunca hagas ejercicio. No dijo nada de eso. Era un chiste. Por lo poquito que he visto de Quillada Mente, tiene como que este como chiste local de la pizza, y a todo el contenido que hace, incluso de belleza o de moda, le agrega como unas gotitas de humor. Yo no soy fan. Le di una revisadita a su contenido y pude entender la publicación como lo que era. Un chiste. Quillada Mente utiliza a la pizza como una especie como de su marca. Es como algo por lo que la gente la conoce y la reconoce. Entonces utiliza la pizza como su logo, por así decirlo. Pienso en pizza todo el tiempo, bebé. Pero esta no es la primera vez, ni será la última vez, en la que vemos a la pizza en internet, así como un icono de amor y así como glorificada. Hay frases en el internet sobre la pizza, hay ilustraciones del amor de la pizza, hay playeras hacia el amor de la pizza, hay gorras, hay sudaderas, hay pines, hay todo, todo. Hay como toda una cultura en torno a la gente que ama la pizza. Vamos a salirnos por un momento de esto de Just Up y Quillada Mente y no sé qué. Y vamos a hacer como un análisis, vamos a pensar un poquito las cosas. ¿Qué tiene de diferente esta imagen de aquí a esta imagen de aquí? ¿Por qué una es repugnante y la otra es hermosa? O incluso, ¿qué tiene de diferente esta imagen de aquí y esta imagen de aquí? Claramente ambas son un chiste, son una broma, están hechas para reírse. Ustedes pueden llegar a las conclusiones que quieran y pueden dar la respuesta que quieran, ahí se los dejo de tarea. Y sobre esto no es quererse, sinceramente creo que no tenemos derecho de definir qué es quererse y qué no es quererse para otras personas. Ese concepto es extremadamente privado y personal. Tal vez, paraquilladamente, quererse es bromear, es hacer reír a las personas, es hacer una foto un poco chistosa, no lo sé. Como ya lo he dicho en muchos, muchos otros videos, el amor propio no fomenta la obesidad. El amor propio no quiere que engordes, de hecho. El amor propio quiere que te cuides. Decir que el amor propio fomenta la obesidad es una mirada muy, muy, muy reducida. Y nos lo han demostrado muchas personas body positive que actualmente, como quilladamente, están buscando cambiar sus hábitos y están buscando cuidar su cuerpo desde un lugar de amor propio y de respeto. Ahora vamos al tweet. Chavas, niñas, tengan cuidado del mensaje erróneo que muchos influencers les mandan. Analicen lo que ven y cuestionenlo. He tenido la fortuna de aprender mucho este último año sobre el amor propio y me queda claro que esto no es amarse a uno mismo. Coincido con este comentario. Y es genial, porque aquí Joss y yo tenemos algo en común. Definitivamente, creo que tenemos que ser muy analíticos con el tipo de contenido que estamos consumiendo. No nos lo debemos de tragar completita. Yo no hago estos videos para que ustedes se la traguen completita y no cuestionen. Para nada. De hecho, lo que quiero es como despertar algunas cosas. Entonces, Joss, definitivamente yo estoy de acuerdo. Las personas que estamos consumiendo internet debemos de estar muy al pendiente de lo que consumimos y tenemos que darle como una segunda mirada, tenemos que analizarlo. Y la verdad es que estoy muy contenta de que estás aprendiendo cada vez más sobre el amor propio. De todo corazón, me encanta la idea. Espero que llegue el día en el que no tengas que atacar la autoestima de otra persona para fortalecer la tuya. El día en el que no tengas que rechazar la belleza de otra persona para reconocer la tuya. Si me piden mi opinión, que creo que sí me la pidieron, todo esto se salió de control. Se nos salió de las manos. Creo que de parte de que ya la mente de la foto era literalmente solo un chiste. Y si Joss no hubiera tenido la plataforma que tiene y la cantidad de seguidores que tiene, probablemente nada de esto hubiera pasado y no hubiera pasado nada. Lo único que sí tengo que decir es que no está chido, que no es la primera vez que Joss ataca de forma pública, aquilladamente. Y tampoco es la primera vez que ataca a otras personas por su físico o por la forma en la que se visten o por la forma en la que se arreglan o por lo que sea. Pero la verdad es que eso es algo súper común entre muchísimas influencers. Eso es algo que ocurre muchas, muchas veces. Va a sonar muy culero, pero así es el mundo del internet muchas veces. Y aparte, quiero dejar esto en claro, no es como que sea así como ¡Oh por Dios! Joss odia a los gordos y nos quiere matar y no valemos nada para ellas. ¡Y nada! No. En verdad no creo que sea un discurso de odio de parte de Joss, no creo que sea nada. Una vez más, creo que es esta situación que ya lo he dicho mucho en mi canal, que nos estamos intentando como acoplar a un nuevo mundo, a una forma nueva de ver personas en internet. Entonces, sí. Al final del día tenemos que aprender a convivir y a enfrentar con este tipo de opiniones porque muchísima, muchísima gente comparte la misma opinión que Joss y tenemos que vivir con eso. Recuerden que no tienen que estar de acuerdo con nada de lo que digo en este video. Ustedes tienen derecho a su opinión por completo. No más les digo, eso sí, por favor, tantita madre aquí abajo en los comentarios. Vamos a mantener todo civilizado y con respeto, por favor. Pero bueno, si lo que publicó Joss top te dejó con un mal sabor de boca, puedes checar aquí abajito en la descripción. Te voy a dejar varios links. Te voy a dejar el link a mi serie de Soy In Between Me. Es una serie en donde hablo de body positive y de cosas como de gordita y gordiamor aquí en mi canal. Y también te voy a dejar una serie de videos en específico por si quieres aprender más del body positive o entender como más claramente al body positive. Al final del día, estés de acuerdo conmigo o no, espero que puedas haber visto este video y te haya dejado algo que pensar, no sé. Este video que está apareciendo aquí arribita es el último que estoy en mi canal y abajito de él hay una recomendación especial para ti de un video que sé que te va a gustar para que lo vayas a checar. Recuerda que estoy en todas mis redes sociales como aquí es Camargo. Me puedes encontrar, me puedes seguir, te puedes comunicar conmigo personalmente. Pero por lo pronto tú y yo nos vemos en el próximo video. Bye.